Esta entrevista es presentada por Cashflow Partners. Ponga a crecer tu dinero, únete al equipo ganador. Cashflow Partners. Amigos, y continuando con la antesala del partido, Plataforma Deportiva, hoy nos encontramos con un invitado especial. Gracias a Cashflow Partners, que patrocina esta entrevista en la antesala del juego. Desde el Yankee Stadium, tenemos a Jan Maríñe, de los Orioles de Baltimore, una figura reconocida en las grandes ligas, más de ocho temporadas jugando en las mayores. Campeón con las Águilas Ibaeñas, un toro de corazón, pertenece a los Toros del Este. Jan, qué bueno tenerte aquí en la entrevista del día, en la antesala del juego. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias por la entrevista. Estamos aquí para dar el 100% y seguir hacia adelante. Los fanáticos aprovechan esta antesala del juego para conocer más a los jugadores. Vamos a conocer más de Jan Maríñe. ¿Cómo, de dónde surge la idea de ser pelotero y dónde te desarrollas específicamente en la República Dominicana en tus inicios? Bueno, yo soy de San José de Ocoa, del sur. Yo me desarrollé, yo empecé a jugar pelota en el campo, luego bajé a Ocoa, y en Ocoa empecé a jugar. Al principio no me gustaba tanto la pelota, pero luego vi que tenía talento, empecé a jugar, me firmaron a los 17 años, y hasta ahora estamos jugando, quitando el 100% cada día. Eres un veterano ya en las mayores, con ocho temporadas y media, casi nueve. Háblanos un poquito de esos equipos donde tú has transcurrido y ha desarrollado tu carrera, que han sido más de seis equipos en las mayores. Háblanos un poquito de eso. Bueno, para mí es una gran experiencia, ya que ha estado con buenos jugadores, como Adam Bertré, muchachos jóvenes como Gregory Polanco, Eta Lig Marte, Iván Nova, hasta Umi Boki también, con Ryan Brown, con esos muchachos. Y para mí ha sido de gran experiencia, y he aprendido un poco de ellos también. Vemos que en el dogado de los Orioles de Baltimore, y en el clubhouse, hay mucha cofradía contigo, muchos lanzadores novatos, muchos lanzadores que no tienen tanta experiencia como tú, y que se acercan donde a ti, y te vemos como un mentor de ellos. No, no, siempre que ellos me necesiten, yo voy a estar ahí, disponible para ellos, hablando con ellos, porque hay veces que es un juego malo, a bajar la cabeza, entonces uno lo ayuda para que ellos recapaciten, y ready para el próximo juego, para que vengan el 100%. Los peloteros sueñan con llegar al profesionalismo, y después que llegan al profesionalismo, entonces quieren estar en la élite de las grandes ligas. ¿Qué hace Jan Maríñe para mantenerse, como una de las figuras principales, cuando se habla de salvamento en las grandes ligas? yo me preparo día a día, pongo mi cuerpo listo para el juego, mi mente preparada, juego por juego, porque, como te digo, tú tenés este equipo hoy, y mañana tú no sabes dónde tú vas a estar, tú lo que tienes que dar es el 100% a diario, y prepararte día a día, para dar el 100% en cada juego que te metan a pichar. Hablar es fácil, pero, demostrar durante 7, 8, 9 años, en las mayores, que se puede mantener uno. Háblame de eso, porque 8 años en las grandes ligas estables, no es tan fácil. No, no, no es tan fácil, pero si tú trabajas a diario, con una idea de lo que tú estás haciendo, y tú, te mantienes positivo, ejecutando las cosas, tú siempre vas a estar bien. Si tú estuvieras de frente a un grupo de jóvenes, en este momento, que quieren ser como Jan Maríñe, ¿qué tú les recomiendas a ellos, para llegar al profesionalismo? Bueno, yo recomiendo que trabajen duro, que nunca, que nunca digan que es que no, que siempre digan, sí, yo puedo, porque, tú no puedes poner meta, tienes que seguir duro, hasta que le alcance, y tienes que decir, el cielo es mi límite, ¿tú me entiendes? Y trabajar duro, y dar 100% de ti a diario, porque en esto, nunca terminas de aprender, siempre hay algo nuevo, a diario, en el béisbol. Jan, hay un tema muy espinoso, pero hay que tocarlo, nosotros somos, gente, clara y abierta, y tú lo has demostrado, a través de la historia, el tema espinoso, se llama esteroide, estos muchachos, a veces, quieren forzar, para que lo firmen, antes de tiempo, hablando de la juventud, un, por favor, un mensaje, a esos muchachos, que no saben, el problema que causa, no solamente suspensiones, sino, lo que le llaman, efecto secundario. No, no, yo lo que le aconsejo, es que, cada quien tiene, tiene una meta, en su carrera, de echado hacia adelante, algunos cometemos los errores, de meternos en eso, pero, yo creo que si tú trabajas tu cuerpo, a diario, día a día, en el gimnasio, corriendo, aquí mismo, hay mucha proteína, y muchas cosas, que tú puedes dar 100%, tú te vas a mantener listo, siempre, para tú llegar a la meta. No es necesario, usar esas cosas. No, no, yo creo que no, no es necesario. Jan, vamos a brincar, la República Dominicana, vamos a hablar un poquito, de la pelota de Lidón, fuiste campeón, con las aires silvaeñas, fue una experiencia, muy bonita, queremos oírlo, de tu viva voz, eres un toro, representa los toros del este, pero, reforzaste a las aires silvaeñas, en este campeonato, en esta guerra, del béisbol de Lidón, porque prácticamente, una guerra de pasiones, háblanos un poquito de eso. Bueno, yo me siento bien, ya, gracias a Maniata, que me dio la oportunidad, de estar con las águilas, me dieron la pelota, en los momentos, clave desde el juego, y gracias a Dios, pude desenvolverme, y darle el triunfo, a las águilas silvaeñas, yo me siento muy contento, aunque no soy de ellos original, pero, siempre yo del 100%, donde quiera que yo esté. ¿Qué se siente ser un toro del este? Bueno, yo me siento muy orgulloso, de los toros del este, porque ellos fueron los que me dieron, la oportunidad, y gracias a Dios, yo me he desarrollado muy bien, allá en la República Dominicana, y gracias a Dios, por eso, aquí me han dado el chance. Campeón, ¿cuál es la diferencia, cuál es la diferencia para ti, entre el béisbol de las grandes ligas, que es un béisbol más exigente, a un béisbol de pasión, como el de la República Dominicana? Hay varias diferencias, ¿me puedes decir algunas? Tú sabes que el béisbol es el mismo, donde quiera que tú vayas a jugar, es el mismo béisbol, las mismas reglas, pero, cuando tú, sales al terreno de juego, con la mente positiva, a dar 100% de ti, y decir que tú sí puedes, tú me entiendes, en cualquier nivel que tú juegues, tus resultados van a salir bien. ¿Los fanáticos son iguales, los fanáticos de allá, los de acá? No, los de allá son más exigentes, allá son más exigentes, allá hay que ganar diario, y juego por juego, hay que dar 100%, porque, hay días que, todos los días no son iguales, en béisbol, pero, en Dominicana, la fanaticada, es más armónica que aquí, ¿sabes? Que los americanos son diferentes que uno, tienen diferentes culturas, y, en Dominicana, hay más pasión. Hay un país en el mundo, que se llama República Dominicana, que usa una terminología, que solamente se usa, en la tierra de Duarte, el quille. ¿Los fanáticos, se quillan cuando pierden? Claro, claro, se quilla, todo el que pierde, se quilla, y el que gana, el que disfruta, por eso es que, cada juego que tú ganes, tienes que disfrutarlo al máximo, porque cuando se pierde, es difícil, ¿tú me entiendes? Y para nosotros, es más difícil, que para los fanáticos, porque, sabes que uno quiere, ganar el campeonato, cuando yo voy, con los toros, desde el primer día, mi mentalidad, es darle un campeonato, a los toros del este, antes de yo retirarme, si ellos me tienen allá, ¿tú me entiendes? Tú tienes eso, como meta, que los toros, sean campeones en Lidón. Mi meta, es darle un anillo, a los toros del este, darle un campeonato, y tú me entiendes, ya después de ahí, ya. Siempre es ameno, conversar con Jan. Jan, finalmente, tú sabes que el tiempo en televisión, es muy corto, los fanáticos dominicanos, donde quiera que se encuentren, esto se ve en la República Dominicana, a través de Telenor, este programa, 347, también, en el este de los Estados Unidos, por Canal América, y en muchos rincones de Latinoamérica, ven esta antesala de los Yankees, la antesala de Canal América, un saludo para ellos, y los latinos también te siguen. Bueno, un saludo para todos los latinos del mundo, le hablo a Jan Maríñez, bendiciones para todos. Jan Maríñez, uno de los nuestros, orgullo de la República Dominicana, un ejemplo a seguir por los latinoamericanos. Estuvo en la entrevista del día, en la antesala del juego, en el segundo partido de la serie, Orioles contra Yankees, Ese partido será de salto y brinco. Gabriel Balcácer y Maríñez, les acompañamos. Esta entrevista fue presentada por Cashflow Partners. Ponga a crecer tu dinero con el equipo ganador, Cashflow Partners.